Hace unos días hubo una polémica, la verdad a mí me cae muy bien el personaje que produjo esta polémica, pero comentó, es un conductor de un programa de radio y de televisión, que si por qué se le había puesto al nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía general Felipe Ángeles, que él había estudiado en escuelas de mucha fama y que no había escuchado nada sobre el general Felipe Ángeles. Entonces, hubo una polémica. Y bueno, esto que estamos haciendo ayuda a que se conozca nuestra historia, que se conozca lo extraordinario que fue Felipe Ángeles, este gran militar al que le tenía plena confianza Madero, que estuvo detenido en Palacio Nacional junto con el presidente Madero, junto con el vicepresidente Pino Suárez, y cuando lo sacan de la intendencia de Palacio para asesinarlos al presidente y al vicepresidente, al general Francisco Felipe Ángeles se le dice… A usted no, general, por el prestigio que tenía al interior del Ejército, se le salva la vida.